¡Que empiece la curva! ¡Que todos ustedes la pasen genial! ¡Durante este tiempo del programa! ¡Tenemos unos invitados y unas víctimas espectaculares! ¡Así que rápido nada más! ¡Le damos la bienvenida a La Póntula! ¡Tan, tan, tan! ¡Haz como vale la Marina David! ¡Hala, señor Juanito! ¡Hola, Lulana! ¡Rapasó las mentes en su casa! ¡Contente, juega, con Dios! ¡Eso es tu rap! ¡Eso es tu rap! ¡Eso es tu rap! ¡A ver, suéltalo, suéltalo! ¡El rap de los pies, remeto! ¡Sensual, aptitud! ¡Me gusta! ¡Ese tiene ritmo, ah! ¡Todo lo bailo igualito! ¡A su madre, papi! ¡Tranquila! ¡La sensualidad que tengo, ah! ¡Yo sé que ustedes están esperando! ¡Para conocer a nuestra primera víctima de la noche! ¡Me encanta que haya venido hoy afuera con 100! ¡Uy! ¡Está aquí con nosotros! ¡La sensual, guapísima, bellísima! ¡Yuliana Regimo! ¡Dios mío santo! ¡Qué guapa, Julianita! ¡Hola, mi reina! ¡¿Cómo estás? ¡Paisanas! ¡Paisanas! ¡Aún se encontraron las paisanas! ¡Arriba Piura! ¡Arriba Piura! ¡Vente, Juliana! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, mi reina! ¡Qué gusto verte aquí! ¡Yo feliz! ¡Feliz! 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 ¡Si vemos la cámara que le hicieron los 100! ¡A la linda, espectacular y sensacional! ¡Juliana Regifo! ¡Suelta! ¡Dios Horcitos! ¡Juliana hoy nos acompaña! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a ver la cámara! ¡Adiós! ¡Ahí está la linda Juliana Regifo! ¡Feliz! 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 Hola chicas, ¿qué tal? Ya, mira, ahorita tengo un retraso porque las chicas norteñitas estas han llegado un poco tarde y no están haciendo igual las cosas bien pero quédate con toque para que veas más o menos qué es lo que están haciendo no, obviamente... No, pero ¿qué vamos a hacer nosotras? Ahorita te voy a explicar Una de adelante es como un sport para promover el consumo de pescado ¿Ya? ¿Ya? Coman la cabeza Coman el pescado ¿Qué? Una vez más, por favor, una vez más Chicas, como que te hable despacho Se está imitando ya, Liliana Ahí sale Rocha Escuchen la canción, ¿verdad? Burbujas De amor Un pez Como tiene que ver un poco con... Creo que son un poco descoordinados ¿Verdad? Miren a los movimientos... ¿Eso tenemos que hacer nosotras? Es la última vez que te marco Les han dado limonada Un poquito, un poquito ¿Este es chilcano o qué? Un favor DJ Ya va Tiene que, creo, un prevelador Está muy así Yo pedí agua, mejor no te digan agua ¿Qué buena? Mira, ¿qué le gusta? Bueno, ¿cómo sé que está buena eso? Me encanta Le encanta todavía Miren los movimientos de la coreografía Van a ser lo que he marcado y nada más Claro, pero vamos a hacer todo lo que estamos ensayando No, no, no Es que ya llegaron Juliana y sus chicas Y la verdad es que son más importantes que... ¿Cómo que más importantes? Ahí está hermana ya Tienen ya más tiempo en la tele Un montón de cosas Sí, por eso mismo, ¿no? Porque es Juliana Rangifo Sí, porque es Juliana Rangifo ¿Quién es Juliana Rangifo? Ella ¿Ella no es Maricarmen? No, es Juliana Rangifo Maricarmen Ah, bueno Pero igual, o sea, ya ellas... No me importa, a mí no me importa Estuvieron su momento en los noventa Pues ahora, ¿quién las conoce? ¿No? Le dijeron vieja, creo ¿No? Bueno, no le dijeron vieja No, no, no le dijeron respeto No, no, no le dijeron respeto No, no, no Tranquilo Y el actor chileno El actor chileno Yones, el actor chileno, por favor, ¿ya? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pero el actor chileno está bien Está ahí, está ahí, está ahí Pero yo no necesito Al tiro, al tiro, al tiro, chico Imagínate yo Ahí está el actor chileno Chico, ¿ven a prestar atención? Está más bueno ese chileno Ah, le gustó a Juliana Que le saquen los lentes Ya, ya, gracias Ya sé Retírense No, ¿por qué se van a ir? Se queja el manager de las marteñitas que son sin edad. Ellas son más profesionales, ellas son más profesionales. El hecho de que sean ya de edad no significa que sean más profesionales que ellas. ¿Qué pasa? 21 años. Yo soy de la mejor edad de mi vida. Cuarenta y tantos años. No, hijero. Estás equivocando de promoción, mi amor. Yo tengo 30 años. Dos, uno, grabando. ¡Ese no es! ¡Corta, corta, corta! ¡Esa es la canción de Yulena! ¡Ese es! ¡Ah, pero sabemos la coreografía! ¿Para esa es suya? No. ¡Ay, señor, ya, por favor! ¡Qué pesado, el manager! Ya, escúchame. ¡No! Janet, ¿puedes encargarte de ese señor que se calle? ¿Ya? Estoy desesperado. Estoy molesto porque estamos con la hora. Tenemos una presentación. ¡Qué chivita de manager, ¿ah! ¡Ay, es ahora que comienza la canción a Yulena, que está lista a propósito! Mi corazón te pide a Dios, te reclama jamás. Se le corta la canción. ¿Qué pasó con la música? Todo lo que le va a pasar, ¿ah? ¿Qué pasó? Ah, yo creo que cabe en el DJ, ¿ah? ¡Jaris! ¡Jaris, pues ya, por favor! ¿Listo? ¡Sí! ¡Anda 80! ¡Corta, corta, corta! ¡Muy profesional! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Izquierda! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Mucha! ¡Ey! ¡Pasa bien! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Se equivoca cada rato el DJ! Ando, una más y yo lo cambio, ¿ah! ¡Ah! ¡Ah! Y míralos de atrás, ¿ah? ¡Ah! Mi corazón te pide a gritos, te reclama. Una cántara de escenografía al fondo, ¿ah? Amanecer de insomnio, porque no estás tú. Es una cruel condena. Es una cruel condena. ¡Ah! ¡Ey! ¡La celana de bufía hoy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira por atrás! ¡Ey, DJ! ¡Porta! Escúchame, tú no puedes estar bailando mientras las chicas bailan. ¡Claro! ¡Ay! ¿Me entiendes? O sea, mientras tú estás bailando, el banner se está cayendo y no te estás haciendo cuenta. ¡Willis Mead está ahí, ah! ¿Me entiendes? La chica lleva por la mitad de la canción. Papé, tiene, por favor. Empezó a castigar de la mitad. Mi corazón te envidia, gritos. 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 Un amanecer de insomnio, porque no es... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se le fue un dedo, creo, al día. No, discúlpame, discúlpame, discúlpame. ¿Qué es lo que te pasa a ti, ah? No, se está corriendo, pues. ¿Qué puedo hacer yo? Escúchame. Yo no quiero, yo no quiero... Oye, yo no quiero un mix. Señor, por favor. Pero yo traigo un disco pirata, como quieres que funcione bien. Jajajajaja. No, perdón, perdón. Si, no es cable, a lo mejor se cable. Lilia, en verdad, una más y te corro. No, una más y yo ya nos vamos. Ya hemos grabado un poquito de musical, ya. Los textos, chicas, los textos, por favor, ya. Yo hago los días de arriba y tú decías, come pescado, come pescado y la tonta al pasado. ¿Y? Tú dices, Juliana, mira. Ah, ya. ¿Qué es eso? ¿Tiene que salir con los pescados, ah? y esta es la recomendación de juliana pero pesa no pesa 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 una paciencia increíble y esta es la recomendación con juliana el pescado se come con cuidado porque si no les pila pero entonces por qué no pasen como un chileno musculoso no lo sacan a ese mánager dime mero loco algún problema qué texto falta esto no no hay forma al elenco de juliana